Ciertamente he conocido muy pocos, muy pocos cristianos que de verdad, de verdad, viven el sentido de la cruz porque queremos mucho al Señor y le seguimos y todo, pero luego a la hora de la verdad, como que siempre nos la queremos sacudir, ¿no? De encima la cruz. Ciertamente es algo que para vivirlo necesitamos la gracia de Dios, ¿no? Y es algo sobrenatural, pero, no sé, pues esto me hace mucho a mí pensar, ¿no? Una vez que yo estuve con una persona que cayó enferma, una persona muy creyente, muy buena, ¿no? Y bueno, pues esta persona estaba enferma y pues estaba muy débil, no podía hacer muchas cosas, ¿no? Y pues la verdad que estaba súper limitada y ella estaba sufriendo un montón por eso, ¿no? Dice, pues que sentía que no se estaba esforzando, que tenía que hacer más, que... Bueno, pues se sentía súper culpable, ¿no? Yo no lo entendía yo. Pero si Dios te ha hecho que estés enferma, ¿por qué no lo disfrutas y ya está? El descanso ya está, ¿no? Como que yo, luego cuando me pasa a mí tampoco lo hago, pero cuando lo ves en otro lo ves más fácil, ¿no? Y pues eso, ¿no? Un día estaba yo hablando con Marimí, ¿no? Y se lo decía, digo, aquí esta persona lo que le está costando aceptar que no puede hacer las cosas. Y ya está, ¿no? Y Marimí me dijo una cosa que me hizo muchísima gracia, me río un montón. Y ella dijo, nosotros, pues, no sé, ¿no? Las personas que seguimos al Señor, que estamos cerca de Él, estamos acostumbrados a superar los obstáculos, ¿no? Pues el demonio te pone un obstáculo y tú lo tienes que quitar de en medio para hacer lo que Dios te pide. Pero, ¿qué pasa? Que como estamos tan acostumbrados a hacer eso, cuando hay un obstáculo que te pone el Señor, lo quieres romper con la cabeza, con los dientes, con como sea, y no puedes, claro. Porque es que eso está puesto ahí por Dios. Es que no puedes luchar contra eso. Y, pues, eso era lo que hoy quería compartir contigo, ¿no? Que me hizo muchísima gracia, ¿no? Me imaginé a la persona ahí chocándose contra un muro y de verdad que era así totalmente. Y me encantó porque Marimí me dijo, si yo estoy enferma, pues, me descanso y ya está, ¿no? Que no pasa nada, ¿no? Como, y no me siento mal por eso, ¿no? Y la verdad es que me gustó muchísimo, ¿no? Esa, pues, Marimí me dio salud. Y, pues, hoy quería invitarte a que veas qué cosas en tu vida están permitidas por el Señor, ¿no? Qué límites, fragilidades, debilidades, no sé, que para ti son un fracaso. Para ti son un fracaso, pues, en tu vida profesional, en tu vida familiar, en tu vida religiosa, en tu vida espiritual. Tú lo vives como un fracaso, ¿no? Pero lo que para ti es un fracaso, para Dios puede ser un éxito. Entonces, mira qué límites están puestos por el Señor. Porque a lo mejor estás luchando contra algo que te está quitando toda la fuerza y el Señor no quiere que te quites eso. A lo mejor quiere que te vivas así y ya está. Y lo aceptes, ¿no? Y ciertamente la humildad es una de las cosas más elevadas que se puede obtener en la vida espiritual. Y es muy difícil vivirlo y rápidamente queremos ser fuertes en la cruz. Y a lo mejor el Señor no quiere que seamos fuertes en la cruz. Así que, bueno, pues, identifica hoy esas cosas que el Señor pone en tu vida y amalas y abrázalas y acéptalas, ¿no? Y dale las gracias al Señor también por permitirla, aunque te haga sufrir. Porque, aunque no te des cuenta, eso te está acercando mucho más a Él. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!